De la famosa cumbia de Venus Comenzamos Agarra a tu pareja Va a empezar el sabor Aquí iniciamos Báilale, 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 báilale Ahora Con la cumbia de Venus Iniciamos Nos acompaña Mari La carismática Ahora ¡Ahora! Y este es el estilo y el sabor Vamos a ver el sabor La cumbia de Venus Para mi compadre El famoso Ojo Producciones Loquito Junior Así Aquí empezamos Lo estamos celebrando El tercer aniversario De la boda del futuro Condido, sí Báilale, con favor Ahora Sonido Sonido, 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 jalado Y estamos comenzando Buenas noches Así Con la cumbia de Venus La vida sonidera Esta es otra madre que representa San Miguelito Papazla Publicidad de Néstor Póngale sabor Yo nos acompaño mi compadre Condido Arcosterio Vamos a bailar Sigue la huella Sigue nuestros pasos Comenzamos Buenas noches Mi compadre Ponky Y el sonido chambelé Ahora Sigue la huella Sigue nuestros pasos Vamos a bailar Y sé ¿Y qué cosa? Que te olvidaste de mí Pero aunque pase lo sabe Dedicada para Miguel Escudero Jamás te olvidaré El final La buena grabación Para mi compadre El famoso oso Y las estrellas de México Y su pequeño Sigue la yoga Sigue nuestro Sonido Marcos En vivo En vivo La famosa cumbia de Venus Aquí la tocamos El aniversario Tres sonidos Y Baila de Venus Ahora El pequeño Jerry De Guatemala Oye nada más Que cumbión Que chulada Que chulada Se está agotizando La cumbia de Venus Otra vez Para la vida solidera En las redes sociales Esta noche Para quien más se nos ocurre El famoso oso La dinastía rosa En New York Para mi carnal El famoso oso Nuestros amigos De San Miguel Papaz En el encontrador So, 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 lindo Ok, bueno, pues ahí nada más estuvo la primera rola Sabrosa Ya, 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 ya Hayes And Y Y